La otra TV se vino para acá, en plena avenida Urdanesta, donde hace en vida la gran misión vivienda venezolana, en el complejo urbanístico Santa Rosa. Aquí vamos a tocarle la puerta a la gente que han sido dignificadas el día de hoy con una gran vivienda, con un gran apartamento. Vamos a ver esa gran misión, gran misión que Julio Borges tanto discutía en la asamblea, que era la misión maqueta. Vamos a ver si es misión maqueta, si se quedó en misión maqueta. Acompáñanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? Bien, gracias. Néstor Venecia, pase adelante. No se preocupe Conocimos a un beneficiario de la Gran Misión Vivienda Venezuela Néstor Venece Ya estamos aquí en su casa, señor Néstor Vamos a empezar la conversa Háblenos un poco de lo que fue el antes y el después En lo que es este complejo urbanístico La Gran Misión Vivienda Venezuela aquí en Santa Rosa Bueno, bienvenido, para mí es un gran honor recibirles ustedes acá Bueno, qué les digo Esto antes pertenecía a Santa Rosa, al barrio Santa Rosa Esto aquí era una parte, como digamos, donde estaban las chiveras Estaban cualquier clase de negocio Pero el gobierno revolucionario Dándole respuesta a esa gran masa de comunidad Que necesitaban una respuesta en cuanto a viviendas se refiere Empezó a recuperar estos terrenos Gracias al gobierno revolucionario Hicieron un censo, cuando se hizo la recuperación de los terrenos Hicieron un censo de las familias que no tenían vivienda Y entre ellos, la respuesta que se le iba a dar a la gente de Santa Rosa Que tenían sus casas en alto riesgo Entonces, en ese censo, nos incluyeron a nosotros Yo tuve una experiencia muy bonita El gobierno nunca nos olvidó Nunca nos quitó la esperanza Y hoy en día, esa esperanza se hizo realidad Porque gracias, gracias a ese gobierno Que realmente quiere a su pueblo Ama a su pueblo Le da respuesta Después de conversar con Néstor Ménez Fuimos a contactar otra historia de vida Eber, buenos días ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Casualidad Estaba por aquí, nos vino a acompañar la televisora Y entonces, echándole un poquito el cuento De las anécdotas que vivía desde adelante y después Y entonces, aprovecho la oportunidad, ya que tú estás aquí Para que tú también le eche un poquito el cuento A ellos, de lo vivido Ya que tú fuiste un compatriota Que pasaste conmigo esa experiencia Nunca uno tiene que ser desagradecido Si no agradecido, ¿entiendes? Porque nada hace uno con ser desagradecido Y no apoyamos la revolución, ¿entiendes? En la buena y en la mala Y en medio de la trayectoria Conocimos los proyectos socioproductivos Bueno, ahora vamos a hacer un recorrido Vamos a llegar a la plaza Y después que hagamos el recorrido de la plaza Entonces, les voy a mostrar los locales Donde van a funcionar Los proyectos ya priorizados De los socioproductivos ¿Cuántos proyectos socioproductivos hay aquí? Bueno, ahorita están en el mercado Están priorizados cinco Y cinco más que están en proceso de priorización Aquí tenemos lunchería nutritiva Que también va a funcionar muy pronto Aquí tenemos la evanistería Santa Rosa Que es donde te digo que está la campintería Que también va a funcionar muy pronto Aquí tenemos el corredor Boyacá Donde se reúnen Todo lo que es la parte del corredor Hay gente ahorita Hay gente ahorita Aquí en esta parte Ve la sala técnica comunal Santa Rosa Aprovecho la oportunidad Mira, es un camarada del consejo comunal Él es uno de los principales de la... Contraloría De Contraloría Seguir conversando Seguir conversando Y así venga para que vea los avances Que hemos tenido Sobre los programas que tenemos en mente Oye, por supuesto que sí Y gracias a la regulación Muchas gracias Camarada Luchador Bueno, abrazo partido Así es Bueno, aquí estamos